Muchas gracias a Diego y a Reggio Cantabrón por invitarme, por darme la oportunidad de hablar aquí de este proyecto que venimos desarrollando desde hace ya unos cuantos añitos, ya cinco, yo en realidad soy el codirector del proyecto, el director está ahí sentado y no le apetecía hablar, bueno en realidad es que decidió hablar sobre otras cosas, es un poco diletante y entonces me dejó a mí, me cargó con el muerto de hablar de los muertos y de los no muertos, y entonces yo gustoso cojo el guante y lo hago, sobre todo porque vamos a hablar de las actuaciones arqueológicas que se han desarrollado en la cueva de Río Cueva desde 2010 hasta 2014 y soy la única persona que ha estado presente allí cada vez que se ha movido un metro cúbico de tierra, aunque no se haya movido yo y aunque yo no sea el director del proyecto soy la única persona imprescindible, no entiendo todavía por qué y posiblemente una de las que mejor conoce la cueva. La cueva, sus rincones, uno no, porque no acude más el director que yo, pero el resto sí, el resto los conozco bastante bien, la información que ha generado pues también. No me voy a entretener mucho en grandes introducciones históricas, pero bueno, vamos a hablar, nos toca hablar de visigodos, de época visigoda y de la tarde antigüedad en Cantabria. Decía que no me iba a entretener mucho porque me voy a tomar esto, sobre todo porque tampoco he tenido mucho tiempo de prepararlo, no porque no le tenga precio a esta institución ni le tenga respeto al ciclo, sino porque me ha coincidido con la última fase de preparación de mi tesis doctoral que ya tengo a punto de meter en la imprenta y entonces pues solo le he podido dedicar una semana, sobre todo a preparar lo que es la presentación, la gráfica y el contenido lo tenía más o menos claro, como algunos ya habéis visto. Es un esquema muy sencillo el que voy a desarrollar y bueno, pues supongo que cuando termine, dentro de una hora, una hora y media o dos horas, pues sepáis un poquito más sobre la cueva, algunos ya la conocéis más o menos, de lo que sabíais al entrar por esta puerta. Os digo de la cueva y en general de las cosas porque os decía que vamos a hablar de época visigoda y que sobre todo vamos a hablar de un momento en el que ya prácticamente toda la península ibérica forma parte o está integrada en el reino visigo de Toledo, que cogía también un cachito del sur de Francia y Cantabria lo está, pues como muchos sabréis ya, pues oficialmente al menos desde la conquista de Amaya por parte de Leo Vigildo en el año 585, que está reflejada en esta escena de la arqueta de San Millán ya clásica y que todo el mundo conoce. El conocimiento que tenemos sobre nuestra región en esta época, desde el punto de vista de las fuentes escritas, pues no va mucho más allá de saber que se integró de manera más o menos violenta en el reino visigodo y que, pues como reflejan estas escasas noticias documentales que he recogido aquí, pues tenemos algunas noticias sobre saqueos de piratas, sobre la introducción o el hecho de que ya estaba, que era un territorio que estaba cristianizado o que se estaba cristianizando a través de la predicación de San Millán y, bueno, algunas noticias más todavía sobre actividades militares que tienen como base de operaciones o están relacionadas con el ámbito de Cantabria. Al margen de estas escasas noticias que nos daban las fuentes escritas, desde época muy temprana en la investigación tenemos referencias de hallazgos arqueológicos de época visigoda en la región y, curiosamente, estos hallazgos se corresponden, como sucede con el asunto del que he venido a hablar, pues se corresponden con cuevas. En el año 1928 se descubrió Hermilio, alcalde del Río, que igual a algunos les suena como pionero en la investigación del arte rupestre paleolítico, colaboró con Bray y con Obermeyer en esa época dorada de los descubrimientos del arte prehistórico, pues se detuvo también en investigar estos periodos. En 1928 se encontró de forma más o menos casual una cueva en Cudón con restos de época visigoda y fue Hermilio, alcalde del Río, quien se encargó de estudiarlos. En este caso se trataba ya de materiales inequívocamente clasificables dentro de lo que se puede considerar eso de visigodo en aquella época. Digo esto porque veremos que enseguida, a pesar de que los materiales, desde el punto de vista tipológico, son bastante incuestionables, pues se buscaron sobre todo durante la década de los 70 y la década de los 80 maneras un poco enrevesadas de interpretarlos para negar la presencia de esa autoridad visigoda controlando Cantabria en el siglo VI y VII y defenderon hipótesis sobre el tema del indigenismo, el resurgir incluso de la recuperación de tradiciones culturales, organizaciones políticas y sociales de la edad del hierro en la región. Estos son algunos de los materiales metálicos de la cueva de Cudón que aparecieron posiblemente, o parece ser que asociados a restos humanos. Otro de los grandes pioneros de la arqueología regional de esa primera mitad del siglo XX puso también su granito de arena en esta historia, es el padre Carvallo, que no es el del turbante, es el de delante, es este señor, que está visitando la cueva de los Ornucos de Suano, que había sido descubierta el año anterior, esto es 1935, había sido descubierta también por una exploración, la típica exploración de gente del pueblo que había encontrado algunas cosas interesantes y que despertaron el interés de Carvallo y la visitó en 1935, la visitó además con intención de hacer allí una excavación, de hecho la hizo, estos son sus diarios, sus cuadernos personales que están en el Museo de Prehistoria y como veis, pues volvió a encontrarse con elementos, cultura material, pues típicamente visigodos o de época visigoda, incluso estos son unos goles de cinturón y este es un mango de una patena que relacionó con una función litúrgica y demás. Bien, como os decía, estos son dos hallazgos de cierta relevancia que tuvieron lugar en la primera mitad del siglo y también en este caso aparecieron posiblemente asociados a restos humanos, no sabemos si contemporáneos o no contemporáneos de los materiales. Y a pesar de que tanto estos hallazgos en Cueva, me he limitado a traer estos hallazgos en Cueva, también hay otros hallazgos al aire libre, sobre todo en Necrópolis, son incuestionables desde el punto de vista tipológico, os decía que se habían buscado maneras bastante peregrinas de justificar su presencia en Cantabria porque se partía de la base histórica o historiográfica, o las dos cosas a la vez, de que en este territorio no había estado controlado de forma efectiva por la autoridad política visigoda y no se había integrado a todos los efectos sociales o económicos en el modelo del reino visigodo. Como veis aquí, en 1986 se propone esto, lo que se llama la tendencia del epivisigotismo de todos estos materiales, que venían aquí cuando ya estaban pasados de moda, porque la gente utilizaba las cobas para refugiarse o para saber Dios qué, pero todavía en 2008, he puesto los textos, no he puesto de quién son, pues bueno, tampoco tiene mayor interés, lo interesante es que se sigue manteniendo el discurso, en este caso fue alguien cuya carrera científica se truncó justo en 1986, por fortuna para la historia, y en este caso no, es alguien que sigue desarrollando una carrera académica en la Universidad de Cantabria, para ser más concretos, pero bueno, el que esté interesado en saber quién lo escribió, pues nada, solo tiene que ponerse a buscar el origen de estos textos. Bueno, pues os decía que 22 años después se sigue manteniendo esa visión un poco desconfiada de los restos que aparecen en las cuevas, y también esa interpretación que era algo marginal y relacionado con fenómenos que posiblemente no tengan mucho que ver en la configuración de este registro material. Estoy seguro de que el hecho de que buena parte del registro arqueológico de esta época, o por lo menos del que es indiscutible aparezca en las cuevas, ha tenido bastante que ver en esa consideración un poco extraña del registro arqueológico, sin ninguna duda. Entre esos años, o durante esos años, incluso desde lo que habíamos visto de los hornucos de Suano hasta la actualidad, pues se han ido acumulando muchos más hallazgos de materiales de época visiboda en cueva. En algunos casos no teníamos muy claro cuál era el contexto, y aparecen materiales casi solitarios, como este fragmento de cerámica de la cueva del Cantal, no hay mucho más en esa cueva, ni de esta época ni de ninguna aparece suelto. Esto es de la cueva de La Pila, no podemos comprobar si hay más o con qué estaba relacionada, porque esta fue destruida. Y, en cambio, sí tenemos un repertorio mucho más amplio, y la cueva sí se conserva, por fortuna, y se puede fotografiar, incluso pueden ser entregadas las fotografías a quien la reclama, en unos días, un par de ellos, que es la cueva del Portillo del Arenal, en la que apareció una cantidad importante de objetos de época visiboda. Esto es un broche de cinturón liriforme, un terminal de cinturón, un broche de cinturón, que era una placa de hierro con un aspecto un poco sin forma y demás, que gracias a la labor de la restauradora del Mupac se ha convertido en una bellísima pieza damasquinada, porque escondía una decoración de plata y latón. Esto es un briquet, un encendedor de eslabón para golpear contra una piedra y hacer fuego, que es muy habitual también de época visiboda, unos cuchillos y unos objetos muy característicos del registro regional, que son los ganchos de uso y un poco de cerámica. Describiremos objetos similares en la cueva de Río Cueva, por eso no me detengo mucho más. Os decía, sigue creciendo a pesar de que ese registro arqueológico se considera marginal y se considera como resultado o bien de refugiados o de actividades de un paganismo, no se sabe muy bien relacionado con qué, y otro tipo de interpretaciones que no son excesivamente convincentes, sigue creciendo en la cantidad de localizaciones hasta, bueno, en los listados más conservadores, unas veintitantas cuevas en las que hay restos que se pueden atribuir a esta época. Digo en los listados más conservadores, porque yo creo que si no somos excesivamente pejigueros y cogemos hasta el último trocito de cerámica, que podría ser de época visiboda, puede llegar hasta treinta y tantas o cuarenta localizaciones. Con esta documentación en la mano, y decía que las interpretaciones que se habían dado al origen o a la razón por la que habían llegado a las cuevas estos objetos en esta época, no nos convencía en este caso a José Ángel y a mí, que somos los responsables del proyecto y los que nos hemos interesado en quemar otra etapa, en ir un poco más allá en la investigación sobre la arqueología de época visiboda encantaria, pero no nos convencían en exceso las explicaciones que se daban para interpretar estos contextos. Fueron, sobre todo, dos hallazgos o dos investigaciones desarrolladas a partir de mediados de la década de los 90, las que fueron aportando un elemento clave para la interpretación, que empezaron a aparecer unos contextos en los que había restos humanos de época visiboda. Esto es la Galería Inferior de la Cua de la Garma en Omoño, y que es un lugar de acceso bastante complejo y en el que se han depositado los restos de al menos cinco individuos en diferentes puntos de una galería a la que para llegar hay que descender un par de simas, unos siete metros la primera y quince la segunda más o menos, pero bueno, no es sencillo, no son dos saltitos precisamente. Restos humanos que aparecían acompañados de este espectacular broche de cinturón de época visiboda, que también cuando se encontró era un apasijo de hierros y por la insistencia de José Ángel a la restauradora del museo, pues se ha convertido en esta pieza excepcional, porque estos tipos de broches con decoración damasquinada, aquí se ve un poco, no se ha terminado la labor, ha quedado un poco sucio, son de hierro y están decorados, la parte dorada es latón y la parte plateada es plata, es una lámina muy fina que se aplica por martilleo y demás, no tiene mucho interés en lo que es la técnica, pero sí tiene interés saber que al ser de hierro y en un contexto de una cueva con una humedad relativa tan alta, pues con el paso del tiempo se acaba convirtiendo en una especie de bola de óxido y no se ve absolutamente nada, entonces sabíamos por la forma que sí, había un broche liriforme en la garma asociado a uno de esos cuerpos, pero hasta que no se trabajó sobre él, no pudimos ver esta pieza en toda su belleza, de hecho al haber pasado tanto tiempo en la cueva y oxidado y demás, no se ha podido recuperar la posición original de la hebilla, está completamente rígido, es como si hubiese soldado mal una fractura, en este caso por cuestión de conservación se ha preferido dejarlo en su posición. Además de la garma, el otro lugar en el que aparecían o han aparecido restos humanos asociados a material de época visibuda es la cueva de las penas, este que está en mortera, en piélagos, en este caso, pues si veis aquí es una fotografía, la verdad es que no es tan goloso como parece en la foto, pero esta es una fotografía casual, pero si veis hay una mandíbula humana y aquí una hebilla de un broche de cintura de boca visibuda y aquí una arandela que creo que era un pendiente o algo así, pero bueno, tampoco era llegar a la cueva y como en la garma encontrarlos tirados y fácilmente era un poco más complicado, el estado de conservación, entre otras cosas, porque ya en época visibuda los cuerpos habían sido parcialmente alterados, se habían recogido sobre todo los cráneos y se habían llevado a esta zona de la cueva y se les habían quemado, quedan aquí en la pared, es interesante, constate que quedan unos desconchones y unas marcas seguramente del fuego, por ese tipo de actividades que no describo tampoco en profundidad, porque vamos a verlas reflejadas en Río Cueva. Acompañando a esos restos humanos, pues esta espectacular colección de broches de cinturón de época visibuda. Otra vez un broche damasquinado, fantástico, en este caso decorado únicamente con láminas de latón y que tiene un motivo que seguramente tenga una interpretación en clave cristiana de un cordero pascual o alguna historia de estas que estamos detrás de ella, pero no conseguimos dar con la clave precisa que nos permita, estamos muy cerquita, muy cerquita, con la clave que nos permita interpretar concretamente la iconografía. Pues bien, como os decía, estos dos conjuntos aunan restos tipológicamente de época visibuda y restos humanos. Estos son otros materiales que aparecieron en la Cueva de las Penas, en este caso ya no son elementos de adorno personal, si son otro tipo de objetos de uso cotidiano. Volvemos a ver otra vez briquet, volvemos a ver esos ganchitos de uso, en este caso un hacha, algo de cerámica, un caldero, estos son fusayolas, una serie de elementos de uso cotidiano que acompañaban también a las personas que habían sido ahí enterradas. Los puntos en común de estas dos cuevas y los puntos en común que tenían con otras cuevas de Cantabria y con otras de la península ibérica, pues tanto por cronología como por el tipo de cueva, como por cómo se había tratado en ella a los restos humanos, como por el perfil demográfico que tenían los restos humanos, siempre individuos jóvenes, pues hay una serie de datos que permitieron a José Ángel en su trabajo de fin de máster plantear ya de una forma sólida la hipótesis de que nos encontramos ante cuevas que habían sido utilizadas para una función sepulcral en un momento más o menos contemporáneo, entre mediados del siglo VII y principios de mediados del siglo VIII, todas de una forma parecida, y ya os digo, tanto en Cantabria, estos ejemplos, como otros ejemplos que hay en el resto de la península ibérica, y eso tenía una forma, como hipótesis, una forma mucho más sólida que otras interpretaciones que se habían dado a la presencia de esos restos de época visibuada en las cuevas de la región y en otras cuevas de la península ibérica o del sur de Francia. Era suficiente o teníamos bastante información con lo que se había obtenido de la garma, de las penas y de otros contextos, pero no nos conformábamos con eso, queríamos tener nuestro propio juguete particular, queríamos tratar de ver si realmente esa hipótesis más probable, en el sentido de las hipótesis planteadas en las ciencias sociales, era realmente productiva y nos podía guiar a encontrar otro contexto similar dentro de ese amplio abanico que habíamos visto en el mapa de antes, que teníamos veintitantos, que podían ser algunos más. Entonces, nos lanzamos a buscar posibles candidatos para una investigación, empezando desde el principio, desde identificar o proponer nosotros mismos cuál era la hipótesis de que esto era un yacimiento de características similares, el yacimiento sepulcral de época visigoda, y desarrollar en él una investigación siguiendo todos los pasos habituales. En realidad, ninguna de las dos anteriores que se habían planteado, o si incluimos la cueva del Portillo del Arenal, ninguna de las tres investigaciones tenía como objetivo el estudio concreto de las ocupaciones o del uso en época visigoda de este tipo de cuevas. Ahora, este era el eje de nuestro proyecto de investigación, y así nos lanzamos al terreno. En principio éramos mucho más ambiciosos, seleccionamos casi veinte cuevas, pero por cuestiones burocráticas y demás, el trabajo se vio reducido a media docena. En esta primera fase, como nosotros éramos muy hechos de biblioteca, pero poco de andar por el campo, buscamos la compañía de gente experimentada en esto de ir de cuevas, y no encontramos mejores colaboradores que Emilio Muñoz y Alejandro Bermejo, Rogelio para los amigos o para los enemigos, nunca he sabido muy bien que te bauticen como Rogelio llamándote Alejandro, es de tener muy mala hostia. Como os decía, Emilio Muñoz, Alejandro Bermejo y la escala, nos fuimos, José Ángel y yo, a buscar cuevas, en este caso estaban en la cueva de Ñobre, visitamos también Portillo del Arenal, la que hemos visto antes, la cueva de Hoyosuño, la cueva de Peña Robra, la cueva de Cantal, y la cueva que nos ha traído hoy a este lugar, la cueva de Río Cueva. En todos esos sitios, el objetivo era buscar restos humanos en superficie, hacer que estuviesen asociados, presuntamente asociados a materiales, porque se supone que en todas estas cuevas había constancia del hallazgo de materiales de época visigoda o época medieval, en general de época histórica, buscar algún resto que estuviese más o menos asociado, datarlo por carbono 14, y si daba una fecha buena, ya nos plantearíamos cuál de todas las que habíamos elegido, utilizábamos para desarrollar nuestros planes maléficos de situar a los visigodos en el punto de la historia que les hace justicia en esta región. La verdad es que fue muy fácil elegir, porque de todas estas cosas, estas marquitas no se ven muy bien, son donde hemos tomado las muertas, hemos hecho las dataciones, solo una, la cueva de Río Cueva, ofreció una datación, bueno, dos concretamente, de época visigoda. El resto fueron todas dataciones de época prehistórica, lo que nos hizo también reflexionar sobre el hecho de que a veces es un poco precipitado asignar a un periodo concreto o a una función concreta, ya no solo el periodo, una cueva solo a través de los restos que aparecen en superficie. Incluso una de las cosas que más ilusión nos hacía, que era haber conseguido datar dos esqueletos de animales, de un caballo y de un ciervo, que están depositados en conexión atómica, en la cueva del portillo de la Arenal, y que se había propuesto en su momento que podrían estar relacionados con un uso sepulcral en época visigoda, o cualquier otro tipo de uso, pero bueno, que incluso con las tumbas de jefe francas, que se acompañan con un caballo y demás, pues resultó que hicimos una datación y era un poco más antiguo de lo que pensábamos, como 10.000 años más antiguo, nada, poquita cosa. Entonces, por un lado, se nos cayó la posibilidad de seguir desarrollando esa magnífica teoría, por otro lado, estábamos muy contentos, porque se habían hecho varios intentonas de datar esos huesos y no había habido manera, y entonces nosotros, con un solo diente, lo habíamos conseguido. Hay gente con suerte. Bueno, como os decía, las únicas dataciones buenas corresponden a la cueva de Río Cueva y corresponden, además, corresponden a la zona más profunda, no era una cosa casual, no habían llegado allí esos huesos y esa cerámica, o no los había dejado un pastor que, sobre todo sus propios huesos, se había dejado un pastor que se había refugiado, ni alguien que estaba huyendo de los moros, ni nada, porque esto está casi a 100 metros al fondo de la cueva, encontramos, conseguimos datar un resto humano a mediados del siglo VII, y una cerámica más o menos en la misma época, cerámica que nosotros considerábamos que estaba depositada de forma intencional, en una, no sé si veis, aquí se ve una especie de cubículo lleno de carbones y demás, y después, aplicando la violencia y el sentido común, pudimos comprobar que en realidad se trataba de un nivel de filtraciones que venía de toda esta galería, pero bueno, en cualquier caso eso no invalida el interés del dato de esa cerámica, que tenemos guardada desde hace 5 años para ver si alguien se digna a estudiar su contenido o algún análisis de ese tipo, pero lo único que va a conseguir averiguar a estas alturas, creo que va a ser que tiene hongos, muchos hongos, porque está metida en una bolsa de tierra y conserva toda su humedad y demás, y la última vez que le eché un vistazo, que había generado champiñones, pero bueno, supongo que los especialistas sean capaces de solucionar ese pequeño problema, y algún día nos darán un resultado sobre qué contuvo o quizá no contuvo nada, porque nunca en los depósitos en cueva es habitual que aparezcan vasijas de cerámica y el debate siempre es si llevaban algo dentro o solo habían llevado la vasija por su interés, incluso artístico, ¿no? En el caso que hemos visto hace unas semanas de la Coda del Aspio, parece ser que iban llenas de cereal, aquí, de momento, no sabemos si tanto esta como otras que han aparecido durante las excavaciones llevaban algo o no llevaban nada. Bien, esta no es la que encontramos nosotros, había aparecido en los años 80 y es uno de los motivos por los que ya sospechábamos que Riocoa podía ser lo que estábamos buscando, y como veis es una vasija conservada prácticamente completa, veremos más adelante que nosotros con bastante fortuna hemos conseguido lograr lo mismo, esto es reconstruir algunas de las vasijas. Digo con bastante fortuna porque lo normal en los yacimientos arqueológicos es encontrar los fragmentos rotos y nunca casan unos con otros, salvo que sea el portillo del Arenal o cosas así, que han aparecido grandes vasijas prácticamente rotas in situ y se han podido recomponer sobre sí mismas, pues lo habitual es que te vayas a casa un poco con un sabor agridulce porque tienes cientos de fragmentitos que no sabes muy bien si corresponden a 20, 30, 10 vasijas, dónde estaban depositadas y todo ese tipo de cosas. Entonces aquí quizá por el tipo de yacimiento que es y también porque ha pasado menos tiempo, solo han pasado 1.300 años desde que se formó, pues hemos tenido un poco más de suerte y hemos podido, lo mismo que se pudo reconstruir esto que apareció en superficie, hemos podido reconstruir otros ejemplares. Bien, la cueva de Río Cueva forma parte de un gran sistema kárstico, está, bueno, para el que no lo sepa a estas alturas, está en el municipio de Entrambasaguas, justo en el límite con Riva Montana al Monte. Esta línea discontinua marca el límite, de manera que una gran parte del sistema interior está en ese municipio, otra parte en otro y la que nos toca a nosotros, que es solo ese circulito, pues siempre dudábamos, ya no nos queríamos volver atrás, ya era una cuestión de orgullo, porque desde el primer momento dijimos, Río Cueva, Entrambasaguas, y después ibas allí, tomabas una coordenada con el GPS, había muchos árboles, nunca daba bien, no estoy seguro, ojo, igual en realidad está en Riva Montana al monte, seguro que en Riva Montana al monte son más receptivos a nuestras investigaciones. El alcalde de Entrambasaguas, la verdad es que tuvo el detalle de visitar la cueva, se interesó mucho, pero bueno, nos dijo que cuando quisiésemos fuésemos a contarle a los vecinos del pueblo lo que había parecido, no nos podía ayudar en mucho más. Bueno, pero agradecemos por lo menos el detalle de habernos visitado, otros seguramente no tengan ni siquiera esa diferencia, pero bueno, igual, de haber estado unos metros más allá en Riva Montana al monte, pues podríamos habernos montado algo con la garma que está en Riva Montana al monte. Total, que gracias a la expedición británica en Matienzo, que ha hecho la topografía más actualizada de la cueva, pues sabemos que, nos fiaremos de ellos, ¿no, Pablo? Sabemos que el trocito en el que nosotros hemos estado trabajando estos años se encuentra en el municipio de Entrambasaguas. La poligonal completa hecha hasta ahora por el proyecto británico es de 3.489 metros y tiene dos entradas, una que es la que le gusta a los espelólogos y otra es la que nos gusta a las personas, ¿vale? Porque, digo, para entrar por la entrada de Torca Cañaos hay que deslizarse, bajar por una cima y demás, y después hay que hacer complejos aspavientos para llegar a un centro en el que puedas caminar, en cambio, entrando por la boca por la que entramos nosotros habitualmente, solo hay que agacharse y después ya te puedes poner de pie. Esta es la última topografía realizada gracias a Pablo, que está aquí, nuestro topógrafo de cabecera, un voluntario de lujo en todo este proyecto, un voluntario de lujo porque habitualmente la gente se ofrece para venir a excavar, para venir a sacar bolsas de tierra, para venir con la fiamblera, para traer una quesada, para hacer algo, bueno, más o menos al dictado de lo que los directores les decimos, vamos, que lo normal, la colaboración en una excavación arqueológica, desde luego estamos agradecidísimos a todos los que han echado una mano, sin ellos hubiese sido imposible, sobre todo, sacar las bolsas de tierra que hemos tenido que sacar de la cueva, entre otras cosas, porque yo soy alérgico al trabajo físico, por eso os decía que he estado, o he sido testigo de cada milímetro de tierra que ha salido del yacimiento, pero probablemente muy poco haya pasado por mis manos, bueno, en este caso, Pablo, que se está poniendo rojo allí al fondo, pues, es un voluntario especial, y digo, de lujo, porque, porque vino con sus propias ideas y sus propios proyectos, llamó un día y dijo, oye, os quiero hacer una restitución fotogramétrica de la cueva, una topografía y un estudio no sé qué, un estudio no sé cuánto, ¿cuándo puedo ir? Y dice, pues mañana, sé cuánto vas a cobrar, nada, pues entonces, venga ayer, ¿no? Y nos ha permitido, de momento, tener una excelente topografía y muy, muy detallada que supera en precisión a cualquiera de las anteriores, hasta la comparativa de la topografía que nosotros hicimos a mano, en su momento, en el año 2010, la que hicieron los británicos para completar la gran topografía, que es menos precisa que la que nosotros hicimos a mano y ellos la hacían con aparatitos, cosa de la que estábamos orgullosos y después la de Pablo que es, bueno, pues suponemos que es la imagen más real de la cueva que tenemos y no solo se ha convertido ese trabajo en una fiel topografía sino que se convertirá cuando encontremos un ordenador lo suficientemente potente para darle la forma definitiva en una restitución tridimensional de toda la cueva dentro de la cual se puede, perdonad, se puede incluso dentro de la cual se puede incluso navegar, esto es la boca de la cueva, por aquí se entra y recorres todas estas galerías y demás, es muy sencillito, como veis es un reflejo muy real, esta es la boca de la cueva en el año 2011, yo creo, cuando terminaba la campaña 2011, esos somos los simpáticos director y co-director invitándose a entrar dentro y eso es lo que vamos a hacer, para entrar en río Cueva hay que agacharse, agacharse, reptar, agacharse y una vez que estás aquí ya te puedes poner de pie, ¿vale? Es un vestíbulo muy pequeñito, hemos visto la anchura de la cueva que es prácticamente un metro, nada, y después esto se corresponde con esto, este es el director esperando, ya con cara de enfadado porque la gente siempre llega tarde, es solo este pasito en el que hay que reptar un poco y después aquí ya te puedes poner otra vez más o menos agachado y dentro de la cueva yo creo que también la elegimos por eso para trabajar es llanita y puedes estar de pie. El primer trabajo que desarrollamos una vez que ya habíamos constatado que podía tener lo que a nosotros nos interesaba fue una prospección electromagnética utilizando un detector de metales en las que nos ayudó otro colaborador que está aquí presente, sí, sí, es Rafael Volado que también estuvo hablando de la cueva del Aspio hace unas semanas en este mismo escenario y como veis prácticamente la cueva siempre es igual, esa forma así como de triángulo y se puede caminar por ella sin darte en la cabeza salvo en algunos puntos que están convenientemente señalizados con pelo porque alguien ya se ha golpeado con ellos, ¿eh? ya sabes donde tienes que agachar la cabeza el trabajo de prospección electromagnética nos permitió localizar pues cerca de 40 de 40 puntos o más que están aquí indicados los resultados positivos los resultados positivos que nos permitieron recuperar pues un montón de elementos metálicos de todo tipo objetos de adorno elementos de herramientas y bueno que ahora ahora veremos el primer hallazgo además y claro fue el que nos puso los dientes largos o sea imaginaos cogemos la cueva las fechas eran buenas tanto el hueso como la cerámica no teníamos más muestras ninguna dio mala nos daba buena pinta desde el principio y el primer día que hacemos la prospección y que pasamos el detector de metales lo primero con lo que nos encontramos fue un hebijón de una hebilla de un cinturón de época visigoda entonces digo bueno esto esto va a ser va a ser un paseo militar ha sido el único elemento de cinturón de época visigoda que ha aparecido en la cueva pero bueno podemos considerar que ha sido un paseo militar pues de vencidos porque la verdad es que nosotros esperábamos alguna vez lo hemos dicho cuando hemos hablado sobre el yacimiento en público y en privado que esperábamos llegar allí o encontrar un montón de broches como pasaban las penas encontrar los muertos enteros como pasaba en la garba y bueno no sé si encontrar más paralelos con otras cuevas que fuesen fáciles cómodas y bonitas sobre todo pero la verdad es que el trabajo ha sido ha sido un poco más laborioso de lo que nosotros esperábamos pero muy gratificante y ha sido más o está siendo más porque todavía no hemos terminado de armar un puzzle que nos permite reconstruir no sólo el 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 contexto sepulcral sino también las formas de vida en época visigoda en Cantabria no sé cómo voy de tiempo seguramente que fatal muy mal bueno pues vamos a acelerar un poquito estas son las zonas en las que hemos excavado durante estos años el yacimiento empieza más o menos en este recodo esta es la boca de este recodo esta es la salita donde habíamos tomado esas trataciones maravillosas que nos hicieron ir al yacimiento y todos estos cuadraditos son donde hemos ido haciendo sondeos la zona más fructífera ha sido esta que es el sondeo 2 que también es una de las zonas más cómodas de la cueva y estos son los últimos sitios en los que hemos excavado este bastante molesto lo hemos dejado sin terminar en el resto hemos agotado la secuencia estratigráfica que en algunos sitios era de apenas 3 centímetros en otros sitios pues podía llegar a los 40 50 centímetros aquí hemos excavado a 60 centímetros y lo hemos dejado porque estaba todo revuelto son diferentes momentos de la excavación en diferentes campañas como veis en la mayoría de las fotografías sale gente excavando esa gente que son voluntarios voluntariosos que lo único que aportan es su fuerza de trabajo en cambio la última fotografía será dedicada a Pablo que es el que traía ideas además de además de trabajo no todo es excavar también toca sacar tierra he sido bueno solo lo he puesto anulando bolsas no lo he puesto sudando por la cueva trasladando miles y miles de bolsas de tierra toca cribar y mucho y hacer algún dibujito que eso es en lo que yo me entretengo mientras los demás trabajan bien ¿qué hemos encontrado en la cueva? pues evidentemente restos humanos tal y como esperábamos por eso es una cueva sepulcral restos humanos que nos han permitido hacer unas dataciones radiocarbónicas que coincidían a grandes rasgos con la primera aunque un poco más tardía ya situándonos parte del del depósito sepulcral en la primera mitad del siglo VIII unos restos humanos que aparecen muy dispersos por la cueva y bastante mal conservados bastante deteriorados esto es lo más parecido a una conexión anatómica que hemos documentado in situ que es una solo la parte inferior de la pierna de uno de los sujetos pero lo normal es que nos aparezcan los huesos sueltos o incluso dientecitos sueltos ¿quiénes son nuestros grandes enemigos y los culpables de que esto esté como esté? pues seguramente en mayor medida que cualquier otro animal el tejón ¿vale? que utilizaba la cueva como refugio de hecho en la anterior campaña todavía constatamos que la siguen utilizando solo habían dejado allí sus recuerdos no se habían quedado porque francamente si nos encontramos un tejón esperándonos en la cueva seguramente nos damos la vuelta y nos volvemos son animales muy incómodos en la corta distancia pero bueno sabemos sabemos que siguen frecuentando al menos el vestíbulo no sabemos si siguen entrando y bueno de hecho esto es una costilla humana en la que hay unas bordeduras seguramente pues de tejón o algún otro pequeño carnívoro pero bueno Dios es justo y alguno fue castigado con una muerte cruel dentro de la cueva no encontramos los humanos en conexión anatómica pero sí encontramos estos pequeños carnívoros en las madrigueras que han taladrado prácticamente por toda la galería haciendo una gran autopista y alterando buena parte del yacimiento parte de los huesos humanos además de estar alterados por los tejones están alterados por los propios humanos han sido quemados han sido quemados y además han sido quemados por el aspecto que tiene el hueso cuando lo encontramos han sido quemados a una temperatura generosa que puede oscilar entre los 300 y los 600 grados y lo han sido cuando ya estaban esqueletizados o parcialmente esqueletizados esto quiere decir que no es que alguien haya llevado un muerto allí y le haya prendido fuego y se haya ido sino que ha llevado un muerto lo ha depositado se ha alargado y ha vuelto después de un lapso determinado de tiempo que puede oscilar entre 3 años y 15 porque hay en la literatura mucha mucha discusión sobre cuánto tarda en esqueletizarse en un contexto de este tipo además con la alta humedad y sobre todo con lo estable que es el ambiente lo que puede tardar en esqueletizarse pero bueno alguien ha vuelto tiempo después para quemar estos restos una de las interrogantes que teníamos durante la excavación era dónde dentro de toda esa galería dónde habían quemado los restos porque sabíamos por el ejemplo de la Coda de las Penas que no era una cosa que se haga en toda la Coda sino que habitualmente se cogen o se retiran una parte de los restos y se llevan a un rinconcito o una zona amplia y se les prende fuego allí y hay más huesos quemados o los huesos quemados aparecen en una zona muy localizada y no en el resto de la cueva en una de las últimas zonas en las que hemos estado excavando en esta campaña hemos encontrado una concentración brutal de huesos quemados esto es la bolsa de nivel con los restos de múltiples colores negros grises blancos incluso azules o incluso huesos sin quemar que se corresponde con esta zona y estos desconchones si os acordáis en la Coda de las Penas cuando os decía que esa era la zona en la que habían quemado los cráneos estos desconchones de la pared que seguramente se correspondan con las las fogatas o la alta temperatura alcanzada para quemar los huesos de hecho en esta bolsa acompañando a los huesos aparecen grandes trozos de carbón que seguramente tuvieron que ver en esa actividad lo que no aparecen es el gran destinazo bueno pues imaginaos prender fuego dentro de una cueva estas características pues supongo que tenía que haber dejado otro tipo de huellas y curiosamente no las dejas el registro del fuego es bastante esquivo se ha planteado la posibilidad de que pudieran utilizar algún tipo de acelerante grasa animal o algo así para agilizar el proceso pero bueno de momento con lo que nos quedamos es con que podemos estar muy cerca de saber dónde está la zona cero de los huesos quemados en este caso los restos humanos de momento solo se han estudiado hasta la campaña 2013 se corresponden a un número mínimo de 6 individuos y en principio todos ellos son menores de 35 años hay 2 individuos adultos de los que no se ha podido precisar la edad pero se sabe que son jóvenes no son no son ni maduros ni ancianos ni mucho menos y después los que sí se han podido identificar con exactitud su edad son individuos en este caso 12-18 6-11 2-3 y un bebé ¿vale? es un es un perfil demográfico muy semejante al que encontrábamos o al que conocemos de otras cuevas utilizadas con función sepulcral en otros puntos de la península de Bihón os decía este es el famoso de Bihón que apareció el primer día incluso no teníamos ni una escala decente es un trocito de papel es el estaba decorado incluso pero bueno estaba muy alterado estaba en superficie y demás es un patrón decorativo que lo puede relacionar incluso con con piezas del norte de los Pirineos y la forma y demás también esperamos encontrar el broche o por lo menos la hebilla con la que estaría asociada pero no no ha habido manera y eso que ya hemos excavado una parte importante aunque mi mujer insista en que hay que excavar más pues hemos excavado casi un tercio del yacimiento que no está nada mal para el tiempo que le hemos dedicado y otro elemento de adorno o relacionado con la indumentaria que apareció fueron estas dos tachuelas de 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 bota o de sandalia al principio cuando aparecieron porque aparecieron en la primera campaña pensamos que correspondían a algunos de los individuos que habían sido allí depositados en la cueva que habían sido llevados vestidos y calzados en este caso pero curiosamente después de excavar un tercio de la cueva no se ha vuelto a repetir el hallazgo no hay más tachuelas teniendo en cuenta que cada una de estas suelas claveteadas puede tener entre 20 y 40 tachuelas pues si hubiese sido tal y como proponíamos al principio que alguien calzado había sido su cuerpo había sido depositado en la cueva pues tendríamos que haber encontrado algunas más con lo cual la hipótesis que manejamos en este momento sobre las tachuelas es que puedan corresponder a las personas que llevaron allí a los muertos o que fueron allí a quemarles tiempo después es un hallazgo bastante excepcional hay muy pocos yacimientos en la provincia de Bérica en los que se conserven tachuelas de calzado de poca visibilidad son más habituales en contextos más antiguos el anillo de oro por supuesto ya conocido incluso retratado en la prensa con una inscripción al principio al principio nos daba la sensación de que podíamos tener un motivo muy familiar en esta casa similar a una estela canta ahora y demás pero visto con detenimiento no eran tan parecidas cada uno de estos aparentes en principio crecientes lunares sino que tenía una forma muy particular y seguramente son letras que forman la palabra Paul que puede ser Paula entre otras cosas porque el anillo es muy pequeño y bueno pues nos gusta pensar que era una niña a la que lo portaba pero también puede ser Paul y puede ser de un niño pero de momento de momento para nuestra o sea nuestra interpretación se inclina a que es el nombre de Paula el nombre de origen ha aparecido otro trocito de anillo en este caso también decorado este menos noble un anillo de bronce que nos ha permitido hacer una cosa que no suele ser habitual que es tú siempre estás buscando paralelos y te los encuentras pero los tienes que ir a buscar nunca sabes dónde pero en esta ocasión el paralelo lo teníamos en casa nos ha permitido hacer un crossover con un yacimiento que nosotros mismos estamos estudiando los anillos más parecidos al que hemos encontrado en Río Cueva los encontramos en la colección de anillos de la necrópolis de Santa María de Ito de Valderredible también de época visibura y además nos permite como sabemos más o menos la datación de esto que puede ser esa primera mitad del siglo VIII nos permite conocer mejor la datación de este porque en el yacimiento de Santa María de Ito aparecen treinta y tantos casi treinta y cinco anillos pero solo tenemos un par de dataciones o tres de época visigoda y ninguna ninguna nos enlaza con con estos momentos tan tan tardíos de esa época entonces pues yo creo que el parecido es innegable y nos va nos va a ayudar a este crossover nos va a resultar bastante útil también un pendientito en este caso de plata que seguramente llevaría algún complemento de vidrio similar a estos estos son cuentas de collar que también aparecen esta aparece in situ es una cuenta muy curiosa en forma de pera y que tiene un relleno para el agujero en el que se mete el hilo para ensartarlo tiene como un recubrimiento de bronce es una cosa de la que todavía no hemos encontrado ningún paralelo es un estudio que nos está haciendo el CSIC colaboradores parcialmente desinteresados parcialmente desinteresados porque en esto ellos se ofrecen el investigador no nos cobra sus horas pero hay equipos de los que hay que pagar el coste de utilización microscopios electrónicos y demás ahora mismo esta cuenta y algunas otras más están en México y están siendo analizadas por vamos con tecnología de Pixepigue que nos permitirá saber la composición y un poco acercarnos al origen y desentrañar la tecnología del vidrio de poca visiboda también ha aparecido una piecita cuadrada facetada que posiblemente pues formaría parte no tengo la fotografía formaría parte de un pendiente como el que hemos visto o de un elemento similar pero no solo son elementos relacionados con la edad no personal o sea que llevarían los muertos encima sino otros elementos que los acompañaban los que encontramos en la cueva sobre todo recipientes cerámica os decía que ese ya es nuestro ese parcialmente reconstruido os decía que en realidad en el yacimiento es un puzzle esto es como aparece cualquiera de esas vasijas o cualquiera incluso esto es un golpe de fortuna porque aparecen dos, tres, cuatro, cinco, seis trozos muy juntitos seguramente de una misma vasija pero bueno una labor larga y concienzuda de reconstrucción y de remontaje de materiales pues nos ha permitido saber que al menos hay media docena de vasijas diferentes la mayoría de ellas sabemos que estaban colocadas en esa zona en la que más hemos escalado el yacimiento en el sondeo dos y todas comparten características formales y características tecnológicas incluso decorativas con estos motivos de ondas tan típicos de la cerámica de época visigoda son ollitas de cocina bastante toscas con algunas con una vertedera otras con una sita pero bueno poco más no hay mucha variedad formal casi todas las las ollas que aparecen son iguales y además de ese tipo de ollas de cocina aparecen también otro tipo de recipientes en este caso un pie de copa de vidrio un hallazgo excepcional es el primer objeto de vidrio de época visigoda que se conserva en Cantabria y se conserva porque es un pie de copa porque el vidrio es hidrosoluble y entonces en unas condiciones de humedad tan alta lo normal es que desaparezca y de hecho seguramente la copa estaba completa tenía su pie y tenía su vaso pero se ha degradado y solo se nos ha conservado esto en una campaña más reciente hemos encontrado algún bordecito de algún cuenco pero vamos piezas mínimas que nos hacen sospechar que seguramente los elementos de vidrio eran mucho más abundantes de lo que de lo que suponíamos en esta cueva y en general en el registro material de Cantabria en época visigoda de hecho en lugares donde se conserva bastante bien las piezas de esta época son espectaculares son grandes fuentes de vidrio incluso cuernos decorados la tecnología del vidrio estaba bastante desarrollada y se usaba con mucha más frecuencia de lo que podemos suponer podemos pensar que era una vajilla de lujo en el sentido de aparecer solo relacionada con las clases más acomodadas pero el hecho de que aparezca asociada aquí a cerámicas de cocina y en otro tipo de contextos por ejemplo en Cataluña aparece sistemáticamente asociada o sea solo tienen copas de vidrio y vasijas de cocina nos hace pensar que seguramente eran de un uso mucho más cotidiano de lo que se podría pensar en un momento y esta pieza metálica también aparecieron más trocitos que seguramente corresponda con un acetre o caldero metálico muy similar a uno que apareció en la cueva de las penas cuchillos montones de cuchillos algunos de ellos conservaban restos de impronta de madera quizá quizá de la funda o quizá del emangue un objeto muy característico del registro material de época visigoda de Cantabria que son los ganchos de uso son piezas que se ponían en la parte superior del uso de hilar estos son modelos del siglo XVIII franceses que como veis es lo mismo es una forma cónica apuntada y retorcida en la cúspide esto es un hallazgo insito han aparecido hasta el momento cinco y en la última campaña ha aparecido también un fragmento que no identificamos al principio muy bien porque la base cónica arranca muy abajo y no tiene el ganchito muy definido pero que tiene un montón de improntas aquí que seguramente están relacionadas con el hilo en el que trabajó y que vemos que existe en el repertorio etnográfico estos usos con ese remate metálico liso vale y para terminar el capítulo de hallazgos nuestra pieza favorita nuestra pieza favorita es una pieza como veis es que solamente tres centímetros nada es como aproximadamente un polvorón aplastado que es un trozo de tela varias veces plegado sobre sí mismo en el que encierra y en el que están adheridos multitud de granos de cereal el trozo de tela ha sido estudiado en la Universidad de Valencia gracias a la colaboración completamente desinteresada en este caso de Carmen Alfaro la mayor especialista sobre tejidos de la península ibérica y el cereal en primera instancia lo estudió Lidia Zapata y después ha sido Inés López Lóriga de la Universidad de Cantabria la que se ha hecho cargo de la investigación y nos han permitido en ambos casos identificar con qué sea o sea cuál es la materia prima del tejido y qué tipo de cereal es el que aparecía en este caso asociado a ese tejido el tejido es un es un tafetán una trama muy sencilla de de hilos de diferente grosor cruzados en un patrón simple con torsiones siempre en ese y es fibra vegetal seguramente casi al 95,8% de probabilidad lino podría haber una posibilidad de que fuese ortiga pero no no es parece ser que es que es lino porque incluso a nivel microscópico con microscopio electrónico es difícil de distinguir algunas fibras vegetales de otras y más en este caso que la el propio la propia circunstancia que ha permitido que se conserve ha sido la que lo ha deteriorado la acción del fuego ha sido determinante para que este trozo de tela se conserve de hecho en los treinta y tantos metros cuadrados que hemos excavado ha sido el único fragmento de tejido que hemos encontrado y por su parte las semillas son fundamentalmente panizo y quizá mijo fundamentalmente panizo y quizá mijo pero por una cuestión de conservación diferencial a igualdad de oportunidades en un fuego de la misma intensidad y a la misma temperatura tiene más probabilidad de conservarse el panizo que el mijo a igualdad de temperatura en las mismas posibilidades el mijo y el panizo tienen muchas menos probabilidades de conservarse que otro tipo de cereales con lo cual sabemos que hay panizo y de hecho hay mucho panizo y algo de mijo pero muchísimo y que hay muy pocos cereales de otras especies tenemos alguna representación que en este caso es cebada unos granos recogidos a la vista otras veces se utilizan otro tipo de técnicas aquí ya veis aparecen por montones porque las panicoideas cuando pasan por el fuego el mijo y el panizo cuando se queman se hacen bola y esto favorece que nos las encontremos hechas pelotas que a veces parecen de alquitrán repartidas incluso en superficie por la cueva cuando encontramos estos cereales nos planteamos otro interrogante llegaron a la cueva por algún motivo especial los cultivaban para forraje o se los comían podemos en este caso era sencillo tratar de averiguar si comían o no comían esos cereales panizo y mijo porque dejan una huella en los isótopos del colágeno de los huesos diferente de otro tipo de cereales como el trigo la cebada en este caso las proteínas no quiero extenderme la explicación pero bueno las proteínas las proteínas procedentes del mijo y del panizo dejan proporcionan unos valores diferentes de los que proporcionan el trigo la cebada la carne o el pescado entonces estos puntos negros son los valores que hemos detectado en río cueva a través de isótopos de nitrógeno y de carbono estos serían una población normal del país vasco en la edad media más comedores de trigo nosotros tenemos comedores como se diría en la literatura anglosajona y vulgarizando comedores de mijo y desde luego diferentes de los valores por ejemplo de esto que he llamado vikingos que serían gente que solo comía o que basaba su alimentación sobre todo en pescado y en cambio tenemos una semejanza tremenda con la población tipo de comedores de mijo que se conoce en Europa que es una población de la del bronce de una zona montañosa de Italia entonces a la pregunta comían lo que quemaban en la cueva la respuesta es sí bien directamente o bien a través del consumo de carne cebada con este tipo de especies y el último elemento el último hallazgo de la cueva que nos ha dejado un poco descolocados porque no sabemos muy bien cómo interpretar ha sido una última datación de carbono 14 en este caso hecho sobre el carbón de una hoguera que estaba en una de las zonas de excavación si veis aquí una enorme concentración de carbón es una columnita aquí se ve más en detalle que ha dejado una mancha tremenda en este caso sí de la combustión y demás y que como sabíamos que la cueva había sido frecuentada por espeleólogos pues durante desde los años 60 hasta hasta no hace mucho pues pensábamos que era una cosa que no tenía nada que ver con el con el registro arqueológico sobre todo porque cuando excavamos al pie de la fogata no encontrábamos el nivel de carbones que podrías esperar de haberse caído en algún momento haber quedado sellado aparecía muy disperso y muy superficial y entonces claro evidentemente todo pasaba por hacer una adaptación de carbono 14 tomar unas muestras estudiar también la composición de los carbones y demás en principio la arqueobotánica Inés le parecía que aquello era incluso papeles de periódico porque seguramente sean hojas en realidad lo que estaba viendo tenía una textura un poco foliácea carbones habíamos un poquito hemos recogido muestras y demás pero mandamos uno a datar y dio una fecha en torno al siglo III después de Cristo completamente diferente del contexto más o menos cerrado o definido que tenemos entre el siglo entre el siglo séptimo y el siglo octavo yo no me la creo el director sí nos peleamos en el barro por la adaptación habitualmente uno de los objetivos de este de la campaña de este año si hubiésemos tenido suficiente financiación era repetir la adaptación y bueno en todo caso miraremos también la estadística y demás a ver qué pasa si es buena si es mala o qué narices pasa pero bueno no es raro la frecuentación en época en esta época tardorromana muy anterior a los a los depósitos sepulcales de época visigoda de las cuevas sobre todo en el País Vasco más que en Cantabria pero bueno de momento es un nuevo interrogante y un nuevo retal que nos enfrentaremos en sucesivas campañas desde luego la interpretación de estos de estos yacimientos pasa por que son cuevas utilizadas con fines sepulcrales pero son en cualquier caso sepulturas atípicas esto es que no se corresponden con las pautas o con la norma habitual en esa época para una de las claves para interpretar ese tipo de sepulturas atípicas es conocer incluso aunque fuese una sepultura normal la causa de la muerte de los individuos que fueron allí colocados para eso hemos puesto en marcha un estudio microbiológico en colaboración con la Universidad de Tubinga y en colaboración pues con otros en el que hemos incluido también los restos de otros yacimientos aquí estamos con el doctor Arias Cabal tomando muestras en la Coda de la Garma con Kristen y María Espiru aquí estamos recogiendo nuestras propias muestras en la Coda de la Cueva con mucho más cuidado que ellas fascinante pero bueno y cuál es nuestro sospechoso principal en este momento a la espera de los resultados que tenían que haber llegado en enero pero no sé parece ser que la eficiencia alemana solo es aplicable a los que son genéticamente germanos en este caso como las dos chicas que desarrollan el proyecto son una griega y la otra canadiense pues deben de estar un poco al margen de esa eficacia y seguimos esperando todavía tener la clave y si el resultado es el que nosotros esperamos el gran bombazo de todo este estudio en el ámbito microbiológico el principal sospecho en este momento es Yarsinia pestis la peste la peste negra que ya se ha podido comprobar este mismo equipo ha comprobado que es el agente causante de la peste de Justiniano en el siglo VI era el mismo que el de la peste negra en el siglo XIV de manera que si los muertos de Río Cueva murieron por peste tienen que tener también trazas de este mismo patógeno de Yarsinia pestis seguimos a la espera y esperemos que sea peste porque siempre está muy de moda y suena mejor hay otros sospechosos podría haber por ejemplo la viruela podría encajar en nuestro esquema otra de las claves en la interpretación era ese perfil demográfico completamente atípico que aquí en un vistazo se ve muy rápido en todas las cuevas de época visigoda con restos las únicas cohortes de edad representadas son las menores de 40 años en cualquier necrópolis sea tardorromana visigoda medieval o incluso casi bajo medieval también están representados los maduros los adultos y demás entonces es bastante claro que el patrón demográfico aunque nos nos tilden de pseudo paleodemográficos en algunos trabajos es es muy claro o sea no aparecen individuos maduros no aparecen individuos adultos de edad avanzada los muertos que han llevado a las cuevas en prácticamente todos los casos que conocemos son menos de 35 años y con preferencia niños bien la primera la primera interpretación que es ya con todos estos datos que se intentó formular fue una interpretación de de corte pragmático esto es habían sido víctimas de una epidemia y habían sido llevados a una cueva por miedo al contagio físico de la enfermedad condenados pero por una cuestión de pura profilaxis es una hipótesis que bueno tiene sus puntos a favor pero también tenía algunos algunos puntos débiles y sobre todo había algunos elementos algunas características de los contextos que no encajaban en ese modelo y que nos hacían suponer que tenía que haber un interés simbólico o un interés mucho más profundo que la pura que la pura profilaxis para tomarse todas esas molestias con esos muertos esto es un resumen de las características fundamentales pero cueva no es un caso único los contextos sepulcales siempre están en zonas profundas de las cuevas se les entierra vestidos y acompañados de objetos cotidianos cosa que no es habitual en las necrópolis se les puede enterrar vestidos pero rara vez en esta época se les sigue enterrando acompañados de objetos cotidianos sobre todo de tal cantidad de objetos cotidianos se realiza una serie de prácticas postsepulcrales que hemos visto en este caso fuego en el caso de la garma se machacaban los cráneos en el caso de las penas seguramente una combinada se machacaban los cráneos y se les prendía fuego los objetos de adorno personal nos desvelan que no son elementos marginales de la población que no son esclavos o que no son excluidos todos tienen unos perfiles de edad semejantes como veíamos menos de 35 años y todos estos procesos implican varias visitas a la cueva todo eso nos lleva a proponer una interpretación que en este caso no es tan pragmática sino una exclusión simbólica esto es al muerto al que se le condena a esta sepultura atípica se lo hace porque tienen miedo de que pueda afectar a los vivos esto es que pueda levantarse físicamente esto es una representación bastante alegórica y bastante interesante lo que podría ser un repenal un retornado que en un momento esos muertos que han tenido una mala muerte en este caso podría ser por la enfermedad por una enfermedad epidémica a la que se le da un origen metafísico se piensa que es un castigo divino entonces se les condena porque tienen miedo de que vengan a molestar igual por las prisas atropello y pierdo algún elemento de la explicación pero bueno yo creo que sigue bastante bien el hilo en resumen que no es una cuestión puramente práctica o sea no quieren evitar un contagio sino lo que quieren evitar ellos creían firmemente que una persona que no había tenido una muerte acorde a a los cánones habituales o sea que había muerto de forma violenta que había muerto antes de tiempo que había muerto por una determinada enfermedad estigmatizante además podía levantarse por las noches y venir a molestar entonces para evitar eso pues se le llevaba a un sitio profundo en este caso una cueva se le enterraba allí de manera que no supiese volver a su aldea porque si lo hacías en el cementerio lo normal era que se levantase y y te molestase y como seguramente el problema no acababa ahí o sea el muerto es llevado a la cueva es condenado a la exclusión y se le pone difícil volver a la aldea pero es capaz de hacerlo pues se volvía un tiempo después y se le aplicaba fuego se le aplicaba destrucción del cráneo o cualquier otro tipo de solución para evitar para evitar las molestias decía que evidentemente se le negaba en este caso a un individuo de una comunidad cristiana porque los elementos que hemos ido viendo en época visibilidad en esta región nos dejan a las claras ver que son poblaciones que ya están cristianizadas con la con la superficialidad de la evangelización que podamos que podamos defender pero evidentemente dentro de un dentro de un contexto ya cristiano que tiene unas creencias determinadas sobre la muerte que si no se entierra en sagrado no va a resucitar y evidentemente el que está en una coa y está excluido pues está apartado de esa de esa resurrección en cambio no se le aplica el el castigo o sea es un excluido al que no se le ha aplicado el castigo que se le aplicaba al excluido hay muy pocos testimonios hay muchos testimonios en la literatura medieval de las razones por las que te podían excluir de una cristiana sepultura y hay muy pocos en los que te describen donde o en los que describen donde entierran a los que no tienen derecho a enterrarse en el cementerio pero hay algunos y lo que describen es que te echan en el campo para que las bestias y los y las aves pues se hagan se hagan cargo de tu cadáver como lo harían del de un asno tal y como representa esta esta imagen bien de manera que estamos ante unos individuos que forman parte de unas aldeas en las que hay cementerios normales y a los que en los que se entierra a la gente que tiene una muerte normal y cuando hay un problema de este tipo un problema un problema de seguramente un problema de retornados de gente que molesta gente que molesta a través de diferentes manifestaciones que enferma al ganado que enferma a otros a otras personas y demás pues se les lleva se les lleva una cueva y se les hace este tipo de tratamientos se les convierte en una desde el punto de vista del arqueólogo en una sepultura atípica que se sale de la norma que es diferente de las que se practicaban en esa época y que consideramos que es una hipótesis más que tiene muchos más argumentos a favor que los que tenía la simple explicación práctica del miedo al contagio uno de los elementos a favor y con esto con esto ya termino la explicación que tiene esta interpretación es que tenemos testimonios escritos sobre esos comportamientos que se han desarrollado en la cueva hemos visto ese trocito de tejido con cereal quemado y hemos repetido varias veces que aparece mucho cereal quemado en la cueva pues bien quemar cereal es una de las costumbres que está castigada por los penitenciales desde el siglo séptimo hasta el siglo once en todo el occidente medieval aquí dice incendisti grani ubimortus homo erat o et singuli bueno eso ya es otra cosa bueno te castigan a determinada pena se va rebajando si quemaste grano donde había muerto donde había muerto un hombre por la salud de los vivos o por tu propia salud pues te condenaban aparece ya os digo que aparece representado en numerosos documentos y desde luego yo creo que que es el testimonio de ese reflejo arqueológico que tenemos de los granos quemados este concretamente este documento que es el es el el penitencial de de Bucardo de Wons recoge además otro tipo de testimonios que nos pueden sonar bastante familiares esto es castiga no voy a leer pues si no no voy a acabar nunca castiga actividades como la quema de los cráneos o clavar estacas en el cuerpo de niños muertos no bautizados o clavar estacas por parte de las madres a hijos muertos durante el parto de manera que este tipo de comportamientos que nos enlazan un poco con la figura clásica del vampiro nos enlazan la figura de estas sepulturas atípicas de estas personas que podrían levantarse de su tumba para molestar a los vivos pues están siendo condenadas en la edad media de la misma manera que está siendo condenado eso que encontramos en nuestro yacimiento esos granos quemados de manera que aunque no tengamos estacas y no tengamos otro tipo de elementos propiamente vampíricos pues seguramente está todo en la misma onda en la misma corriente supersticiosa que en el fondo no es más que una actitud necrofóbica es un miedo al muerto a que el muerto tiene capacidad de levantarse de volver a la vida y molestar y molestar a las actividades cotidianas y entonces pues se aplican una serie de soluciones y una de ellas sería pues condenarles a cuevas como río cueva como última morada bien con esto a cabo agradeciendo a todas las personas que han hecho posible el desarrollo de este proyecto todos los que han colaborado en la excavación han colaborado en todo tipo de estudios y a los que han financiado también el trabajo de campo de manera decreciente desde 2011 hasta la actualidad no he tenido tiempo iba a hacer una gráfica pero ya me parecía demasiado demasiado evidente un cierto maltrato nos ha llevado a reflexionar también porque en la primera campaña de excavación tuvimos bastante dinero más de 6.000 euros y la última campaña nos quieren despachar aproximadamente con 1.600 pensábamos al principio pensábamos debemos de ser buenos porque nos dan mucho dinero al año siguiente nos rebajaron y dicen bueno puede ser la crisis pero seguimos siendo buenos seguimos siendo de los mortales los que más dinero tenemos y de repente nos hemos visto con que no teníamos prácticamente dinero y hemos pensado pues igual no era no es que fuese muy buenos es que fue suerte lo mismo que una decisión completamente arbitraria nos quita prácticamente toda la subvención nos dio en su momento un montón de dinero que le correspondería a otro pero bueno nos ha permitido desarrollar nuestro proyecto de todas maneras tenemos un gas en la manga ¿qué es lo que lo peta en esta región actualmente? el arte rupestre el arte rupestre ¿qué tenemos en Río Cueva? pues probablemente arte rupestre una manchita sí una manchita que nos hemos adelantado y ya estamos estudiando con las últimas tecnologías gracias de nuevo a Pablo para subirnos al carro de lo que está de moda y quizá dentro de uno o dos años pues volver poder terminar en condiciones en condiciones beneficiosas para todos pues esta investigación que estamos desarrollando no tenemos intención de volver a la cueva a excavar quizá a repasar las paredes sí no mucho más y sí tendríamos intención pues en uno o dos años de dar por terminado todo este proyecto sobre todo cuando terminemos de recopilar todos los datos de todos los investigadores y podamos darle forma a lo que nos ha tenido ocupados en los últimos cinco años muchísimas gracias ya siento haberme pasado el tiempo de lo que nos ha hecho gracias